Días atrás dialogábamos con Alejandro Falcone, uno de los integrantes de este grupo lírico pop héroe y dijo Alejandro, bueno, yo voy el viernes a Tandil, así que voy a estar en el piso y no solo vino él, sino que trajo a toda la banda Los tres mosqueteros vendrían a ser Así es, bueno, Alejandro Falcone, también lo tenemos aquí a Federico Picone y a Sebastián Russo Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola chicas, un gusto enorme Te obviaste decir algo, Andrea ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué obvié? O sea, dijiste que yo iba a venir, pero fue un canje porque vos tenías que venir a presentar el espectáculo esta noche y tenías que bailar Rafaela Carrano en un momento que logramos el piano ¿A qué hora hay que estar ahí? A las 9 de la noche Claro, lo que pasa es que ustedes no nos escucharon la previa Si no hay 5, no hay 4 de la noche Cobramos por adelantado nosotros ¡Epa! Bueno, ¿qué porcentaje quieren? Por favor Bueno, chicos, a ver, ¿primera vez en la ciudad? Así es Para mí, primera vez Así que muy expectante, muy feliz Esperando vivir una gran noche Y la verdad que lo poco que pudimos cruzarnos con la gente local Fuimos muy bienvenidos, así que agradecido por eso Bueno, vamos a ir, si quieren contarnos un poco Porque cuando uno llega a armar un espectáculo Sobre todo estas características Hay mucho camino recorrido, mucho trabajo, mucho estudio ¿Quieren ir contándonos qué hicieron cada uno de ustedes? ¿Arrancás, Sebastián? Bueno, cómo no Yo básicamente vengo de la ópera De mi profesión de los últimos 25 años Donde pude recorrer prácticamente todos los teatros del país Incluido el Teatro Colón También estuve en Sudamérica Algo en Europa Algo en Asia Así no más Así no más Así no más Otra cuenta Yo lo veo en una isla de tigres Y nada, era un fanático de este género Los chicos no me conocían personalmente Nos conocimos Y empezamos Nos dimos cuenta que soñábamos con el mismo camino Y bueno, acá estamos Ahora, sos muy joven Hace 25 años que estabas con la ópera ¿Cuándo decidiste? ¿Cuándo se te despertó? No empecemos a sacar cuentas Creo que le pusieron un filtro a la cámara Pero no Está buena Pero de muy chiquito Vos sabías que querías cantar ópera Siempre me gustó La música melódica Me di cuenta que Probando eso Que la voz iba para un poco más Empecé a formarme con un maestro Que era un ex cantante del Teatro Colón Y bueno Empezaron a surgir posibilidades Sobre trabajo en la lírica Y me apasionó Cuando lo pude descubrir Ya que no tengo músicos En la familia ¿En la familia no había? ¿De dónde viene? ¿Ese primero? No, para nada Fue así un deseo que me nació a mí Que lo fui desarrollando Y que se transformó en el medio ¿Y qué fue lo primero que estudiaste? ¿Que escuchaste? Que vos dijiste Ay, quiero cantar esto ¿O cómo él? Y tenía un compañero del secundario En los primeros años del secundario Que su madre escuchaba mucha ópera Y me acuerdo que habían salido Los primeros discos Compact Disc Antes no estaban Seguramente muchas personas Muchas personas que estén viviendo el programa No saben No, no somos del magazine Así que quedaron No, por favor Yo soy del disco pasta Y me acuerdo que llevaron Yo no tenía en mi casa Pero en su casa sí Un equipo reproductor de Compact Disc Y pusieron un disco de Pavarotti Y yo escuchaba algo por mi abuelo Pero escucharlo con tanta perfección Como que me sorprendió Y bueno, de a poco fue Una cosa llegó a la otra Y se transformó en el medio Con el cual subsisto Y la pasé bien Claro Porque a ver, más allá de eso Es algo que se entrena Se ejercita Pero también ya venís con ese talento Sí, hay una tendencia Del instrumento natural Que después obviamente Uno tiene que desarrollar Perfeccionar Sí, porque Imagínate que la ópera Vos te plantás en un escenario Sin micrófono Sin amplificación Y tenés que cantar Para muchas personas Tremendo Y está escrita de una manera Que es muy difícil De llevarla adelante vocalmente Entonces sí Requiere de mucho entrenamiento Mucha disciplina Mucho cuidado físico También para que el cuerpo Rinda al máximo Claro Contanos de vos, Federico Bueno, yo A ver, yo vivía en La Plata En la ciudad de La Plata Y me fui a vivir A la capital En Lidia Sí, sí Proyecta muy bien su voz Ya voy allá Saben proyectar A la ciudad de La Plata Me fui a Buenos Aires A vivir a los 17 años Para trabajar en musicales Trabajé mucho con Pepe Sibrián Al principio de la carrera E hicimos muchos musicales ¿Cuál es? De París Ah, y la Udoví Drácula Drácula El fantasma de Canterville Qué lindo Él fue el protagonista Del fantasma de Canterville Claro ¿En serio? Sí Estaba todo lukeado Y el colobado Coprotagonista Ah, mirá Qué lindo Que se rompía Porque también bailás Un par que casi me des más Bailás también Ponele Era algo que en algún momento Hace unos años Él me defendía más Pero sí, sí, sí Se supone que Hay que Lo que pasa es que los personajes míos Son de Mucho de cantar Claro Y mucho movimiento Cantar Y bueno Y ahí Y defenderse bailando Era una Una defensa Así que bueno Por ahí empezó la cosa Y luego bueno Hace unos siete años Siete años ¿No? Siete Siete años Comenzamos con esta Con este periplo De hacer este Este grupo lírico pop Ser uno de los Primeros Ser los primeros En Argentina Y en Latinoamérica Y bueno Y ahí arrancó todo esto Además bueno Yo soy director De musicales Soy director De un teatro De una escuela De comedia musical Y bueno O sea que aportás Algo extra Y al trío Porque esto seguramente Bueno es una Esto es una puesta en escena Donde vos también Les podés dar Esos tips Claro Sí, sí, sí Venía a poner una escuela De comedia musical acá Porque yo había que estudiar acá Y cerró Ah bueno Cerró la escuela Nos quedamos ahí Quedó el lugar Éramos varios Nos quedamos sin profe Mirá Y bueno Cosas de esta pandemia Quizás Claro Bueno y Alejandro Es la persona con la que hablábamos Estos días Alejandro Bueno ya conocíamos Un poquito de vos Cómo congregaron Y también cómo comulgaron En este grupo ¿Cuál es un poco La expectativa que tienen También en esta presentación Aquí en la ciudad? Y enorme Te imaginás La primera vez que Héroe Se presenta en Tandil Una ciudad que a mí me encanta Que yo amo Vengo prácticamente Dos veces por año Así que La paso muy bien Y bueno Era una asignatura pendiente Venir con Héroe Acá al teatro El Cielito Así que hoy Con unas ganas impresionantes De subir al escenario Y romperla toda Ojalá Eso suceda Ojalá Bueno El espectáculo Está previsto Para las 21 horas Exactamente Bien ¿Con qué nos encontramos? Cuéntenos un poquito Repertorio Claro ¿Alguna sorpresa? No Que no las cuentes No Y es una noche lírica italiana O sea que Vamos a cantar Mucha música mexicana Hay que hacer la aclaración Que no obstante El título del espectáculo Hay un 30% De repertorio en español Claro Hay unas canciones En español también Pero básicamente Se trata de todo El repertorio italiano Que nos sorprenderíamos Porque uno Por supuesto Hay canzonetas italianas O Sole Mío Torna Sorrento Hay un montón De canzonetas Canzonetas italianas Granada Digo diciendo Granada Funiculi Funicula En ritmo de Chacarera Una función lírica popular Y después también Éxito Como hablábamos Recién De Rafaela Carrá Claro O sea Tenemos un amplio aspecto Que la gente La pasa muy bien 0, 3, 4 Sí, sí Rebolé en el pelo Y vos revolé Nosotros cantamos Ustedes baila ¿Qué otra en castellano? A ver En castellano Te quiero, te quiero De Nino Bravo Por ejemplo ¿Está vivo Nino? No ¿Cómo? ¿Vive Nino? No, no Falleció muy joven Creo que 21 años Tenía cuando falleció En un accidente Automovilístico Sí Pero fue un disco Un disco solo Que hizo Y se transformó En el icono De la voz iberoamericana También tenemos Dos temas de propia autoría En español Canción para mamá Que se lo vamos a dedicar A todas las madres Hasta el fin de semana En el fin de semana De las madres Y Unidos por la paz Que es el tercer videoclip Que es el tercer videoclip Que rodamos en las Islas Malvinas Que es un himno por la paz Para todo el mundo Y que cuenta con la guitarra De Ricardo Mollo De Divididos Así que para nosotros Es un altísimo honor Ese tema ya fue felicitado Por dos candidatos Al Nobel de la paz Así que ¿Qué más podemos pedir? Ay, qué lindo Impresionante Qué lindo Bueno Muchos mensajes Que van llegando Chicos Vamos a ir esta noche A verlo Muchos nos dicen Bueno Como no Ahí está Ahora Averiguame Averiguame si van por héroes O si van por lo que va a ser Andrea En el escenario Hay más preguntas Hay más entradas Quedan algunas Creo que algunas Poquitas Muy poquitas Muy poquitas Bueno Muy bien Buenísimo Gracias a toda la gente Que se va comunicando Y piden que canten algo Sí Eso es más caro ¿Cómo puede ser? Mediodía no es buen horario Podemos llegar a hacer un playback Le vamos a dar la causa Para que calienten un poquito La cuerda vocal La bola Claro Va a ser un pedacito chicos Algo porque queremos escuchar Cómo suenan Esas ideas Si no cantan ellos Cantamos nosotras Sí, sí No sé qué prefieren Así que bueno Es así Hacemos la pausa Y estuvimos calentando la gola En todo el corte No Estuvimos no De ellos Cecilia Bueno Pero ya somos partes del elenco ¿Vos querés ir a cantar con ellos? Anda Sí Somos parte del elenco O que canten algo Sí Bueno Yo tengo ganas de escucharlo A ver ¿Están listos chicos para hacer? Sé que no es horario Que no han precalentado Con todas las disculpas Que Del caso Porque No está bueno pedir en vivo Así Claro Pero un pedacito Así como una pastillita Somos todos terrenos Así No pasa nada Nos encantó Vamos a ver Allá No pasa nada No pasa nada No pasa nada No, no, mi Mandíbula balcón Ay, chico Tengo la piel de gallina Te juro que no canto más Andrea Gracias chico Por favor No, no dejes de cantar Mirá como nos dicen Amo que se me dice todos los pelos Ay, por favor Impresionante La gente está como loca Está como loca escribiendo Está como loca Hay que ir a verlos Porque aparte también Que vengan, que les vaya bárbaro Y que vuelvan Claro Todos los que vienen a Tandil Retornan Como el lago de Bariloche Que tomabas ahí unos traguitos de agua Y tenías que volverse o sí Bueno, acá respirás el aire de Tandil A ver y volvés Es lo que nos pasa Un, dos, tres A ver ¿Esa es la tonalidad? Sí Perfecto Un, dos, dos, y... Volver a amar Una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar Llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar Volver a amar Volver a amar Sentir que ya Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así poder vivir El dulce amor Que tú me das Que no me dejarás Ay, por favor, chicos No, no Tenemos todos los días de apertura Y de programa Quédense a vivir acá Qué maravilla Ay, chicos Qué geniales que son Se los deben decir todo el mundo Sí Pero bueno Qué honor, ¿no? Porque, a ver Justo hablábamos con Alejandro Cuando nosotros veíamos Héroes, lírico pop Decíamos Qué bueno tener acá en el país Algo también de excelencia Como vimos en Europa El bolo, el divo Y la verdad Nada Nada que envidiar Nada Nada, chicos Son impresionantes Y además Artistas que no la han pasado fácil Que no es fácil volver Que no es fácil retomar Así que apoyemos a los artistas Apoyemos los espectáculos Sobre todo De este nivel Hay que ir Hay que estar Quedan poquitas entradas Así que hoy A reventar el teatro Así es A las nueve en el cielito Chicos Federico Sebastián Alejandro Muchísimas gracias Merci beaucoup Dante Gracias a ustedes Gracias a ustedes Chicas Un placer Gracias André, a Ceci Un placer Un placer Ahí sabemos Reboleando la cabeza Gracias a ustedes Gracias a ustedes